... Tras la reunión que recientemente mantuvo el equipo de gobierno con representantes de ASEMRO, la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Osuna, la alcaldesa Rosario Andújar, junto con el primer teniente de alcaldesa Juan Antonio Jiménez Pinto y la delegada de comercio Yolanda García, se han reunido con los comerciantes de la calle Carrera para presentarles también el proyecto de sinipeatonalización de la calle Carrera, además de darles a conocer las distintas acciones y líneas de ayudas que el ayuntamiento va a poner en marcha a través del plan contigo de la Diputación de Sevilla, para las cuales se van a destinar 1.700.000 euros que van a redondar directamente en el comercio de la localidad. En ese sentido, una de las actuaciones más importantes es la inyección económica de 300.000 euros en ayudas directas al comercio, que se suman a las ayudas que ya se entregaron de 200.000 euros. Estas ayudas directas a los comercios y empresas las pueden orientar a cuatro líneas, como son el emprendimiento empresarial, la contratación, la digitalización y la modernización de sus empresas y el mantenimiento de la actividad empresarial. Además, se van a crear bonos al consumo por valor de 50.000 euros. Durante la reunión mantenida en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, también se ha informado del conjunto de acciones que igualmente van a redondar en favorecer al tejido empresarial de nuestro pueblo, pues se va a invertir en diferentes actuaciones, como la modernización y mejora de los espacios productivos, tanto en los polígonos industriales como en zonas comerciales, en las cuales se instalarán parquímetros, cámaras de videovigilancia y toldos, así como en las instalaciones turísticas municipales. La formación profesional y la contratación de jóvenes titulados universitarios para el asesoramiento empresarial serán otras de las acciones que emprende el ayuntamiento y que de igual manera repercutirá de manera positiva en el sector comercial, un tejido productivo esencial de la economía local, con el fin de que se pueda seguir generando riqueza y empleo en Osuna. El otro tema tratado en esta reunión ha sido la presentación del proyecto de semipeatonalización de la calle Carrera, que cuenta con una inversión de 700.000 euros. Es por ello la importancia de la presencia de los comerciantes de la zona en esta reunión informativa, con objeto de conocer sus opiniones e inquietudes con respecto a esta actuación. Sobre el inicio de las actuaciones de esta primera fase, que estará consensuada con Asiembro, la fecha de comienzo podría ser durante el verano. Esta primera fase de semipeatonalización comenzaría en el inicio de la calle Carrera y concluiría a la altura de la calle Nueva, si bien la proyección total llegará hasta la altura de la calle San Cristóbal.